¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 La paz y el dolor Amor y ser amado Dile que no El corredor No lo puedo El corredor ¡Dominice! Amor y ser amado Amor y ser amado En el tiempo 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 Merece la eternidad Ser tan puro y cargado No debe morir jamás Amor es todo el nuestro Amor y ser amado Amor y ser amado Amor en contra no es Encuentrán hoy te adentro Esto ya ya no lejos Ya pasa lo demás Aquel que la espera está con él Que le haga la rosa ¡Vamos! ¡Policiosos! ¡Policiosos!